¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a esta hermosa edición especial de Malditos Nerds, edición Game Awards. Esas hermosas estatuillas que van a ser entregadas y que van a premiar a lo mejor del año en materia de videojuegos. Impresionante, gran laburo de todo el equipo de Malditos Nerds. Y ahí está el querido Mariano Ripirriza con una remera de las Tortues. Y detrás un cartel gigante que hice de Game Awards en el Microsoft Theater. ¿Cómo andas querido? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Guillo, Luquita, Mufa. Un gustazo estar hablando con ustedes desde acá, desde el lugar de los hechos. Uy, mirá lo que es esta despliegue. Apuesto, eh. Bienvenidos a todos. Soy Sidney Goodman y voy a ser su anfitriona de los Game Awards 2019. El premio para apoyo a la comunidad va para... ¡Opa! ¡Opa! ¡Sorpresa! Y para mejor equipo de la categoría eSports. El ganador es... Y el ganador es... ¿Qué dijo, papá? Ahí está, eh. ¿Qué dijo, papá? Muy cierto, bien vaina. Bueno, vuelven los Muppets, eh. Uy. Momento para brillar. Momento Muppet. Uy, gracias, 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 gracias. Cortala con el gancito. El premio para Juego con Impacto es para... No, basta, ganso. ¡Brizz! ¡Brizz! ¡Grizz! Y Baini sigue metiendo goles. Tremendo. ¿Cómo estaba Baini? ¿Cómo estaba Baini? ¿Cómo estaba Baini? Impresionante. Y el traductor metiendo goles y después Baini, eh. Increíble. No, por favor. No, por favor. Y llega Sam Porter Bridges, o sea, Norman Reedus. El facha. Sí. Hola. ¿Cómo andan? Bueno, es hora de presentar el premio al Mejor Juego de Acción. Aquí están. Esta es una categoría... Una picantantísima. Una picantantísima, eh. Sí. Y el ganador es... Esto es heavy, eh. El ganador es Devil May Cry 5. Sorpresa. Hay lugar para el batacazo. Había lugar nomás. Había nomás. Estos son los nominados para la Mejor Banda Sonora. Y el ganador es... A ver... Death Stranding. Ok. Primer premio para Death Stranding, eh. Muy invitado. Death Stranding. La gente muy con Death Stranding en el público de ahí. Y Kumina Kamura. Oh, ya se ve como el personaje. Qué buena onda que tiene. Una genia que nos enamoró a todos en la E3 y ahora está en The Game Awards. Y tenemos grandes juegos con gran dirección de arte. Y el ganador es... Control. Control. Primer premio para Control. Uno de los más importantes de la noche igual. Estamos tratando de descifrar de quién es el mensaje, ¿no? Este mensaje me sale de tipo... Carl Saver. Oh, de la nada. De repente en el Force Speed, viste. Pará, es Xbox. Es la próxima Xbox. Es la próxima Xbox. Es la próxima Xbox. Es un CPU, viejo. Sí. Es un CPU de verdad. ¿Esto es Scarlet? ¿Esto es Scarlet? ¿Qué? Es un gabinete. ¿Qué? Xbox Series X. ¿Qué? Estoy confundido y erotizado. Entonces iguales. Estos son los nominados para Mejor Dirección. Best Game Dirección. Y el ganador para Best Game Direction va a... Y el Game Award para Death Stranding. Y el Game Award va a subir ahí arriba. Hoy para reconocer el enorme trabajo de la mejor narrativa de este año. Y el premio es para... Disco Elysio. Disco Elysio. ¡Pasa MC! Dale, campeón. Upa, upa, upa. Dale, campeón. Historia de Cenicienta nomás. Me encantó. Me encantó. Sí, sí, sí. Y el juego del año, el premio del juego del año es para... Sekiro. ¿Qué? ¡Oh! Bueno. No fuiste quien tenía mejor dirección. Ni mejor narrativa. Ni mejor interpretación. Hay que llevarse otros premios. Ni mejor dirección de arte, pero anda a cagar. No, no sé. Salimos ya directamente entonces desde Los Ángeles con nuestro querido Mariano Ripi Risa. ¿Cómo están? Buenas noches. Creo que si hay una frase que define a lo que fueron los premios principalmente, es justo. No creo que nadie se llevó algo que no mereciera. Creo que tal vez algunas cosas pueden haber sorprendido un poco, pero me parece que fue todo realmente muy calculado. Sí, cada uno se llevaba una bolsita de cumpleanito con los carmelitos y toda la cosita y estaba todo bien. El party gift. Sí, creo que los grandes perdedores, el gran perdedor quizás es Resident Evil 2 Remake, pero bueno, es entendible en algunas cosas. También control, de alguna u otra forma lo podés ver como un perdedor, pero ya debemos partir. Mi nombre es Guillermo Leos. Gracias por haber estado del otro lado, viviendo otra noche histórica de los Game Awards acá en Maldito Nerds. Lucas Mufa, muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Gracias. Nos vemos la próxima. Adiós. Sí, señor. Maldito Nerds, temporada 7, una luz brillante en la oscuridad.